Comunidad Compra Gamer, este es el Top 5 de los hitos de la tecnología del 2018. Puesto 5 La mítica batalla en el terreno de los microprocesadores. Este año llegó Ryzen de segunda generación y por su parte el gigante azul decidió lanzar sus nuevos Coffee Lake encabezado por el Intel Core i9-9900K, que desde el momento cero dio muchísimo que hablar. Por un lado por su potencia bruta de 8 núcleos y 16 hilos a 4.7 GHz y por el otro el margen para overclock. Tanta potencia, genera calor y las enormes temperaturas que alcanza nos obliga a un disipador de gama alta para contenerlo. Si tomamos en cuenta la poca diferencia con el 2700X y el próximo lanzamiento de Ryzen de tercera generación, Intel podría tener un 2019 muy complicado. Puesto 4 Tecnología al servicio del bolsillo En nuestro país esta noticia pasó muy desapercibida, no se mencionó mucho, ya que es una marca que este producto no lo comercializa. Hablamos de Samsung que nos trajo los primeros discos sólidos, perdón, unidad de estado sólido, con característica de cuádruple celda. ¿Esto qué quiere decir en español? Que vamos a tener discos sólidos más baratos que los actuales, pudiendo por ejemplo adquirir un disco de 1TB al precio de 1TB. De 500, mantendo la misma velocidad, aunque se va a reducir un poquito la vida útil, ¿sí? O sea, en lugar de que te dure 25 años, te va a durar 20 años. No te preocupes que igual son irrompibles esos discos sólidos. Pero este es el primer paso para los no CCD de próxima generación, que ya de a poquito empiezan a eliminar a los discos duros convencionales del mercado. Puesto 3 Nueva integrante en la gama media de GPU AMD no se aguantó y lanzó la Radeon RX 590 justo un paso antes de que termine el año. La placa, en características, es muy similar a su hermana menor, la Radeon RX 580, donde los principales cambios pasan por su proceso de fabricación ahora de 12 nanómetros, sus frecuencias mayores y el consumo que sube de 185 a 225 watts. Salvo algunos juegos, la Radeon RX 590 se pone como la mejor posición para jugar en ultra a 1080p a nivel rendimiento, superando los 75 cuadros sin problemas, pudiendo aprovechar los monitores de 75 Hz con FreeSync. Todavía no llegó al país para saber su costo definitivo, pero será determinante el momento de elegir si su costo se acerca al de la Radeon 580 o el de la Vega 56. Puesto 2 AMD Raven Ridge para todos Se agranda el mundo gamer Estas maravillas lanzadas en febrero podrían ser tranquilamente los mejores procesadores del año. Hablamos de la familia Raven Ridge de AMD, encabezados por el 2200G y el 2400G, dos procesadores que combinan la potencia de Ryzen con núcleos CPU realmente potentes, que era algo que venía fallando en las generaciones anteriores, combinado con gráficos Vega. Por lo tanto, no solo podremos jugar a casi cualquier juego del momento, sino que además vamos a poder trabajar y realizar tareas profesionales, ya sea en edición o en cálculos. Además, como son equipos económicos, no solamente la plataforma va a costar poco, sino que además son de bajo consumo. Y si queremos agregar una frutillita al postre, son compatibles con Overclock, así que podremos exprimirle más aún el rendimiento. Y, por ejemplo, si querés subgradear, tanto el 2200G como el 2400G, te va a permitir poner una placa de video muy potente sin que genere cuello o botella. Así que si no son lo mejor del año, tiene que quedar segundo o tercero. Después de dos años esperando las nuevas placas de video NVIDIA, la compañía decidió lanzar las nuevas GeForce RTX 2080 Ti, 2080 y 2070. Llegaron con la compatibilidad nativa con Ray Tracing, o en español, trazados de rayos. Y además con ello, trajo unos gráficos sumamente más reales, incluyendo sombras, efectos de agua, luces, reflejos y obteniendo imágenes muy semejantes a la realidad. Con Battlefield V y Final Fantasy XV, vimos de lo que es capaz esta tecnología. Ahora, nos queda esperar al CES 2019 para ver si se hace presente el reemplazo de la GTX 1060 y si será o no, una RTX. Este es el... ¡Bonus Track! Las luces RGB arrasan en el mundo gamer. No podemos dejar afuera a la moda del momento que son las luces RGB que, salvo los procesadores, todos los productos, hasta las fuentes, tienen iluminación RGB para darle un toque personal a nuestro equipo. Lo que sí cambió este año es que se están dejando de lado los LEDs normales para dar la bienvenida a los digitales. ¿Y qué cambia con esto? Que en lugar de tener un solo efecto y un solo color en todo el equipo, vamos a poder configurar LED por LED. Así que vamos a crear múltiples configuraciones, múltiples efectos, ya que uno queda prendido, otro apagado, uno de un color y otro de otro color. Así que ahora el equipo va a ser mucho más personal que antes. Inclusive, la compatibilidad es mejor ya que consume menos y los componentes, ya sea placa madre, placa de video e inclusive discos óleos, ya están migrando a esta nueva tecnología.